Bueno, preguntarle por el análisis de lo que fue esta llave frente a un don San Felipe que nos deja afuera tempranamente a un equipo de una división inferior que marcha en la medianía de la tabla hacia abajo ¿Qué siempre te caeció este cuadro buchismano para poder revertir la llave y si lo dejaron quizás avanzar, poder seguir escalando ante un campeonato que daba buenas chances ¿Qué tal? Buenas noches Bueno, yo creo que nosotros perdemos la opción en el primer partido cometimos varios errores, los cuales se pagaron muy caro y hoy nuevamente en la única acción del primer tiempo que ellos llegan de cara al arco, al gol es gol, convierten Sin lugar a duda, la prestación en general no fue excelente y no fue lógicamente suficiente para revertir la situación seguimos pecando con el acierto de cara al gol y bueno, y poco más, sinceramente, creo que fue un partido que esperábamos donde el rival iba a esperar y buscar la contra, hacer tiempo, aprovecharse un poco de la situación que también es parte del juego y nosotros creo que nos faltó esa rebeldía de demostrar que podíamos y bueno, y se fue evidente en el juego, un juego en el cual es habitual en nosotros, la posesión, la tenencia, la basculación pero que sin lugar a dudas no es suficiente para revertir una situación con la que nos tocó Buenas noches Buenas noches A ver, no sé si estaría en los cientos que lo voy a consultar pero había un equipo irresoluto, un equipo muy cansado un equipo que estaba más pensando en las vacaciones y no en este partido le gustó mucho, se vio sorprendido por este San Felipe ¿Por qué hubo esta manera tan desolvidable que fue un poquimano que te hiciste? No creo que, bueno, sí nos sorprendió con el gol, nada más en el juego no hubo sorpresas, sabíamos que era esto es muy difícil cuando un equipo propone poco, generar y acertar es lo más difícil del juego, generar ocasiones lo más fácil es pegarle para arriba esperar que el rival tome la responsabilidad cosa que a nosotros no nos gusta sin lugar a dudas fuimos irresolutos sí, nos faltó, como dije antes, esa maldad esas ganas de querer ganar, de querer llevarte algo de darle una alegría a la gente, de ganar el partido nos faltó esa ambición posiblemente por la falta de juego de la gran mayoría posiblemente por temor a cometer errores pero bueno, dentro de la propuesta nuestra el error está a la orden del día, nosotros siempre obligamos al jugador que vaya para adelante y que se equivoque para adelante, no para atrás o sea, apoyamos a ese tipo de errores pero bueno, hoy no se vio un equipo agresivo, con hambre, con maldad sí, un equipo con posesión, con basculación, con tenencia de pelota pero irresoluto, como dijo usted ¿No digo, Marcano? Bueno, buenas noches Buenas noches Conclusión, por lo menos desde mi humilde punto de vista hay una diferencia, me parece a mí, entre los que se llevaron el peso de la campaña y los que estuvieron en contra de hoy día eso puede ser un llamado a la administración y al mundo que rodea a Coquín Munío a saberse dónde se está, para qué se está y si se quiere optar a algo más a traer refuerzos obviamente relevantes para la segunda parte del torneo Bueno, creo que es evidente no solamente se vio hoy, sino en el partido anterior que hay una diferencia muy marcada y notoria de aquellos 12, 13 jugadores que llevaron el peso del torneo a los chicos que jugaron hoy el partido anterior contra San Felipe el primer responsable de esto soy yo no he hecho culpas ni esquivo la responsabilidad pero sí, sin lugar a duda hay que reflexionar, hay que atarse los zapatos ver qué es lo que tenemos porque no es suficiente las últimas tres fechas nosotros del torneo nos caímos y no había de dónde tirar, de dónde sacar entonces bueno, creo que eso es un llamado a la atención para todos, para mí lo principal pensando de que teníamos y podíamos pero sin lugar a dudas no había, no hay hay que seguir trabajando mucho más creo que en la elección de los jugadores que yo hice hubo algún error en algunos de ellos es la exigencia posiblemente también así que bueno, yo acabo de hablar con los jugadores que el día 24 hay que venir a poner lo que hay que poner para afrontar un semestre duro, complicado en el cual mínimo tenemos que conseguir 15 puntos para no sufrir y si el que esté convencido y con ganas que se presente si no, que se quede en su casa porque es difícil pelear cosas cuando no es que haya falta de actitud pero ahí creo que conformismo Luis bajo esa permisa que usted bien decía estaría contada en la pregunta voy a lo psicológico que significó esta llave cuando usted cada vez da la oportunidad a jugadores que quizás no tenían los minutos suficientes los minutos esperados por los jugadores personales, qué sé yo sentía que jugadores no aprovechaban esa posibilidad fue el caso evidente de varios jugadores en la jornada de tanto la semana pasada como en el partido del día de hoy ¿a qué se atribuye psicológicamente? ¿cómo se puede recuperar los jugadores que pueden continuar o van a continuar? el responder cuando se necesite requerir a aquellos jugadores que no están con los minutos necesarios también es evidente la diferencia de jugadores que están con más minutos a los que no tienen tantos minutos sí, bueno, creo que lo que marca la diferencia es la jerarquía de los jugadores en general cuando uno le da minutos a un jugador que no viene compitiendo pero que el resto de los compañeros está en buena situación en buen momento y normalmente siempre se equipara hacia arriba o ese jugador entra en lo que es el juego colectivo cuando el resto de los jugadores no está en su nivel y pones uno normalmente se nivela para abajo psicológicamente creo que el fútbol es esto acá no hay tiempo para ponerse a llorar ni a patalear acá hay esa exigencia absoluta tanto para mí como para los jugadores es responder una y otra vez y el que no está en esa forma no es idea se terminará su contrato y se buscará una salida buscar otra cosa pero esto es 90 minutos los tenés los tenés que aprovechar no lo aprovechaste viene otro atrás y aprovecha y es así como jugador me pasó hoy entiendo también como técnico que hay que darle las oportunidades a los jóvenes y a aquellos que no están compitiendo demasiado pero sin lugar a duda hay que responder al menos con la actitud perdón y que me disculpe el colega que venía después de ti me quedan dando vueltas las palabras que usted indica esta llave de Copa Chile puede dejar quizás consecuencias jugadores que quizás se sabía que no era continuado pueden seguir cayendo otros nombres debido a su rendimiento y su compromiso con el club de no continuar para la segunda rueda si por supuesto esto es una es una prueba una posibilidad que teníamos todos yo el primero yo no le estoy esquivando a esta situación y hasta posiblemente el club venga y me proponga profe que pasó que está haciendo usted pero es así hay que dar soluciones hay que dar respuestas y aquellos que no están para pelear de la forma que nosotros exigimos tienen que buscar alguna salida y pues a eso también Patricio ya sacando el nuevo Copa Chile que ya finalizó para el coquimbo el día 24 revientan los nuevos integrantes de la atracía de Montepenido prioridad el chico Consini Defensa viene Contreras de la Universidad de Chile y el medio del campo existe esa posibilidad que el club Gonzalo Mutamante estén acá Bueno nosotros el día 24 empezamos la pretemporada y lógicamente queremos que estén todos los refuerzos y todos los poderes lesionados aptos y todos aquellos que quieran seguir luchando en esto para poder trabajar olvidarnos de lo que hicimos en general bien reforzar o mejorar lo que se hizo mal pero la idea sí lógicamente es un centro delantero un defensor central y un volante ofensivo nombre todavía no lo puedo decir Ah muchachos gracias profesor Muchas gracias